hola muy buenas bienvenidos al canal del cohetes barra baja fortuito 2 hoy estamos que ahora cada serie el mega milionario gano un millón de euros al instante bueno chicos este se rasca luego vale que vale 10 euros ya sabéis la función ya la ranura la llave la copa y el x2 son símbolos especiales vale que te pueden salir aquí pero sólo nuestro número ganadores ya los premios ya lo enseñé los premios que ya han cambiado este año y nada son mejores a ver si nos sale alguno bueno antes de empezar al cap como siempre me gusta manda un mensaje a todas esas personas que no están suscritas al canal te invito a que te suscribas que es gratis no te cuesta nada por la misma hace una ilusión cada vez que lo suscribas y dejáis un super like que es fundamental continuarla y dejéis más gente puede ver los vídeos y más pues suscribirse vale por eso es necesario vuestra ayuda soy muy pesado con esto pero si no lo hacéis es que no crece es que así de claro venga me lo he metido en el bolsillo atrás del pantalón mira y lo ha robado un poquito y aquí se ha roto un poco pero bueno lo importante es el código de la barra esto es importante venga vamos a empezar vamos a empezar vamos a rascar todas nuestras áreas y después acá vamos los números ganadoras vale venga aquí tenemos 17 el 25 4 8 nuestro amigo 8 27 26 16 21 9 13 11 y 10 de momento no se repite ningún número vamos a la fila de abajo el 20 18 24 5 el 6 y el última estrella el 30 bueno chicos vamos si tenemos ulti la inversión son 10 euros vale 23 por aquí tampoco y por aquí tampoco de momento el 23 no lo tenemos el 12 el 12 tampoco el 2 que tampoco creo no lo tenemos no el 2 tampoco el 29 el 9 el 9 y el 30 y el 3 que tampoco lo tenemos el 3 que tampoco lo tenemos el 3 que tampoco lo tenemos No Hola chicos Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el vídeo Ha sido muy rápido, la verdad Espero que les haya gustado Dejad un super like, suscribirse al canal Y juntos crecemos en Youtube Y nunca lo olvidéis, venga nos vemos en el próximo vídeo